Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy yo que no quiera, esclavo de sus ojos, jugándale a su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy yo que no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted